Preparándose Partieron regalitos en la delantera Segundo Cibor Este pasó al primer lugar Segundo Zucco Don Astuto Tercero queda Regalito por los palos Cibor a corta distancia Cuarto queda Ragnarok Quinto Alhacán Curva en los 900 Sexta ubicación El Bateador Séptima Tropical Spirit En el octavo más abierto Don Astuto Soy Puyamí pasó a la delantera Segundo Regalito Girando la curva Tercero queda Cibor Cuarto Alhacán Quinto Don Astuto por fuera Sexto Ragnarok Séptima Tropical Spirit Octava por el lado interior Brianna Mantiene en la delantera Soy Puyamí Con dos cuerpos sobre Regalito Tercero Cibor Cuarto Alhacán Quinto por fuera Don Astuto Sexto Zucco Último Romance Séptimo Ragnarok Octavo El Bateador Novena Brianna por los palos Sigue en la delantera Soy Puyamí En los 300 metros finales Dos cuerpos de ventaja Sobre Último Romance El que acorta distancia Tercero por el centro Quedó Regalito Último Romance Sigue acortando distancia Último Romance Alcanzando Pasa a primer lugar Segundo Soy Puyamí Tercero Regalito Cuarto Siga Special Call Quinto Ragnarok Sigue fácil Último Romance Gana por dos cuerpos Segundo Soy Puyamí Tercero Regalito El cuarto Special Call Quinto Ragnarok Senta Tropical Spirit Séptima Brianna En el octavo El bateador Noveno Vigualas Décimo Siboro Último lugar Para Don Astuto Al Hakam Y Colombita Ahí está Triunfante A 10 pesos con 50 El Caballo de Fierro Décimo Sexta victoria Para Último Romance En campaña De 215 Salidas A la pista Con 8 años Acuestas El hijo de Diamond Ticón Es protagonista Una vez más A 10 con 50 Décimo Cuarta Carrera Primero El dos Último Romance Segundo El nueve Soy Puyamí Tercero Número Uno Regalito Cuarto El seis Se despecha El call Quinto Número Ocho Ragnarok La décimo Cuarta Carrera Fue ganada Por Un cuerpo Tres cuartos El tercero Acabeza El cuarto A dos cuerpos Y medio tiempo Minuto Ocho segundos 41 centésimos Tres cuartos Preparándose Partieron regalitos en la delantera Segundo Sibor Este pasó al primer lugar Segundo Suicodon Astuto Tercero queda regalito por los palos Sibor a corta distancia Cuarto queda Ragnarok Quinto al Hakan Curva en los 900 Sexta ubicación el bateador Séptima Tropical Spirit En el octavo más adierto Don Astuto Soy Puyami pasó a la delantera Segundo regalito girando la curva Tercero queda Sibor Cuarto al Hakan Quinto Don Astuto por fuera Sexto Ragnarok Séptima Tropical Spirit Octava por el lado interior Brianna Mantiene en la delantera Soy Puyami con dos cuerpos sobre regalito Tercero Sibor Cuarto al Hakan Quinto por fuera Don Astuto Sexto Suicu Último Romance Séptimo Ragnarok Octavo el bateador Novena Brianna por los palos Sigue en la delantera Soy Puyami en los 300 metros finales Dos cuerpos de ventaja Sobre Último Romance El que acorta distancia Tercero por el centro Quedó Regalito Último Romance Sigue acortando distancia Último Romance Alcanzando Pasa a primer lugar Segundo Soy Puyami Tercero Regalito Cuarto Sigue Special Call Quinto Ragnarok Sigue fácil Último Romance Gana por dos cuerpos Segundo Soy Puyami Tercero Regalito El cuarto Special Call Quinto Ragnarok Sigue Tropical Spirit Séptima Brianna En el octavo El bateador Noveno Vigualas Décimo Sibor Último lugar Para Don Astuto Lo bendito